Bueno, ante todo un agradecimiento muy grande a la doctora Arena que nos ha dado una oportunidad muy grande. Yo acordaba, mientras ella hablaba, de cuando a veces cuando uno era chico había dos miedos, al hombre de la bolsa y a las tormentas eléctricas. Y bueno, ahora realmente sabemos que en Córdoba era donde más se manifestaba, o en esta zona, digamos, y por eso están estudiando acá estas tormentas tan violentas. Así que bueno, me hizo acordar esas cositas. Bueno, le voy a comentar que simplemente que he tenido la oportunidad de dirigir durante 17 años la carrera de gestión ambiental, pero previamente tuve la oportunidad de estar en una gestión pública y recibir un premio muy especial de Global 500 de las Naciones Unidas por la gestión. Eso me posibilitó entrar en estos organismos tan particulares y que después tuve también la oportunidad, apenas comencé con mis estudios, gracias a un gran maestro que hemos tenido junto, que ha sido el doctor Maestegui. Se creó un departamento muy específico, una cátedra, donde la UNESCO financió programas del proyecto piloto UNESCO, que era cómo preparar un pequeño gran científico. Y allí nacieron las famosas ferias de ciencias. Y bueno, yo llegué 7 años después, que ya estaban, 50 años recientemente han sido conmemorados. En honor a él se ha puesto el nombre de Alberto Maestegui a las ferias de ciencias. Y bueno, esta oportunidad de haber sido becario de UNESCO me permitió que estando acá en la universidad, con esta carrera de gestión, solicitar al UNESCO la posibilidad de crear una cátedra en seguridad humana. Y les digo que por casualidad este término, seguridad humana, fue la primera que fue presentada a nivel mundial. Hay cerca de 800 cátedras, de las cuales cerca de 600 están en actividad. Y la única con este título es la que tenemos acá, asentada en la Universidad de La Pascal. Y es por eso, bueno, tenemos esta particularidad, ¿no? De haber tenido esa posibilidad. Les quiero decir que recientemente la cátedra ha tenido una participación directa en la cumbre de Hambre Cero, que es el postulado número 2, que ya lo vamos a ver. Y tuvimos la gran suerte de... Se nos pidió el manifiesto de ese convenio internacional, donde lo organizó la FAO, y Orofogar, que es la Federación Internacional de Grandes Regiones, de Naciones Unidas, y nos permitió armar el manifiesto. Así que para nosotros fue un honor enorme. La oficina de la Rostal de Montevideo nos pidió que asistiéramos y me pidieron personalmente que, no porque tenga buena redacción, sino por la experiencia, por los años, quién sabe, me pidieron y armé el manifiesto. Participaron 2.500 personas, hubo 14 ex-presidentes de distintos países, entre ellos Frey, Zapatero de España, en fin, el hombro 2 particulares porque hay mexicanos y españoles. Muy bien. Después hemos participado fuertemente en este tema de las exposiciones de la Sala de Energía y del Agua, financiando y haciendo todas las posibilidades para que los colegios de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba tengan acceso. Estas ferias han estado armadas durante 4 años en distintos periodos en la Academia Nacional de Ciencia de Córdoba y en distintas universidades de Villa María, la Universidad de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de La Pascar. Y han pasado ya, por eso les invitamos que después la vean, han pasado cerca de 40.000 estudiantes secundarios. Porque lo más importante es hacer ver a los chicos que para llegar a la universidad, para poder hacer investigación, para poderse sentar revisado con todo el mundo que los rodea, indudablemente que hay que terminar el secundario, que es nuestro gran dilema. A los chicos hay que insistirles y después una vez que terminan el secundario, hasta tienen la posibilidad de la universidad pública en la Argentina, que es totalmente gratis. Gracias a Dios tenemos una cuna maravillosa de 400 años que es nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, hemos dado el año pasado, hemos tenido la oportunidad de estar en ciclos de conferencias muy importantes, invitados a la cátedra, ya sea en Conicet, en Punta del Este, Argentina, donde se hizo el Congreso Internacional de Alcaldes, más de 2.500 alcaldes participaron en Punta del Este. La Facultad de Derecho, tanto en Porto Alegre como en Sao Pablo, con la cátedra en Derechos Humanos. Hemos participado también en la Universidad Nacional de Playa Ancha, estamos trabajando con Valparaíso en un tema de mediciones de emisiones en dióxido de carbono. Y también he tenido la oportunidad de haber sido invitado a la Universidad de Lovaina y al Consejo Federal de la Comunidad Económica Europea, donde he tenido oportunidad de hablar en el Parlamento Europeo sobre el tema de la vulnerabilidad, el riesgo y la amenaza que tenemos hoy frente al cambio climático. Esto nos muestra que realmente estamos cada vez posicionándonos más en este tema y la UNESCO está buscando por todos los medios de que las cátedras que tienen las distintas universidades empiecen a tener relevancia y participación ciudadana, como ha dicho la doctora Arena. Yo siempre pongo alguna fotografía del universo, simplemente por el hecho de que a veces miramos hacia el cielo y aparte de pedir esperanza y fe, tratamos de observar si vemos algún planeta, por ahí el lucero lo vemos más brillante o más cerca de la luna y la luna siempre nos llama la atención por sus características que tiene de ser tan brillante. Por supuesto no tiene atmósfera, por lo tanto su efecto invernadero es nulo. Pero me parece que es interesante que nos demos cuenta que en esa inmensidad de distancia existen algunos elementos que no podemos ver, como el caso de una nebulosa. y que la Vía Láctea, que nosotros estamos en presencia de ella y la Marencoche, tiene una dimensión extremadamente grande, ¿no es cierto? Y esa dimensión infinitamente grande es donde se manifiesta la masa y la energía, la energía en su transformación permanente, etcétera, etcétera, y que nos muestra a nosotros este mundo natural. Y en ese mundo natural, que nada nos tendría que pasar desapercibido, encontramos una zona habitable muy particular, que por supuesto que esto es una fotografía, está dibujada, pero hay una zona muy particular donde se puede dar la vida, donde las radiaciones son bajas y permite realmente los metabolismo biológicos que permitan dar origen a la vida. Acá encontramos una dimensión infinitamente grande, porque el universo tiene muchos, muchos billones de años, mejor 7.000 millones de años, billones de años de existencia, pero más o menos entre 4.000 y 4.500 millones de años está el sistema solar nuestro. Y en ese pequeño sistema solar está nuestro mundo ancestral maravilloso que vivimos, que es la Tierra. Es un puntito en esa dimensión y en ese infinito tan grande. Entonces es importante reflexionar que con esas características encontramos uno de los elementos naturales más importantes, que es el agua. Y después he elegido algunos, algunas propiedades extraordinarias del agua y su importancia para la vida. Alto poder solvente, este nos permite, recién hablábamos de la oclusión de los gases a través de los cristales de hielo van ocluyendo, por eso el hielo flota. ¿No es cierto? Se hace con una densidad cuando se congela, una propiedad extraordinaria que cuando se congela tiene menos peso que la propia agua. Esta gran propiedad de poder solvente disuelve gases, disuelve elementos líquidos, disuelve los lípidos y permite lógicamente la posibilidad de los metabolismo. Otra de las características más importantes del agua es la alta tensión superficial y su adición. Ustedes saben que esta propiedad que se debe a la característica de la estructura molecular que tiene el agua, que todos los que están acá conocen, permite el ascenso y este fenómeno de la capilaridad de poder ascender desde las raíces hasta las hojas o bien en aquellos elementos tan finitos que tienen las semillas donde ahí puede haber una conducción, puede ascender capilarmente el agua y provocar la germinación de una semilla. Por ejemplo, esa gran propiedad que tiene el agua nunca la tenemos muy en cuenta. Alto calor calorífico, por ejemplo, nunca me voy a olvidar de un ejemplo. Y lo voy a nombrar al doctor Mastegui nuevamente porque dijo, les voy a mostrar un ejemplo de este fenómeno, de este alto calor calorífico. Es una propiedad que tiene el agua de almacenar calor sin variar su temperatura enormemente. Entonces dijo ese día, justo me vine a la memoria de haberlo nombrado, y dijo, hagamos de cuenta que tengo un tubito de ensayo, lo vamos a llenar de agua y a ese tubito de ensayo le vamos a poner un hielito en la punta, el hielo flota. Le colocamos un acero y va a descender el acero con el hielo. Vamos a poner un mechero bunce, va a hervir el agua acá y el hielo no se derrite. Ahí es un hermoso ejemplo para demostrar esa capacidad que tiene el agua. Y esa gran capacidad le permite casualmente, ese calor específico le permite el comportamiento análogo de la densidad con la de temperatura, de que realmente, por ejemplo, el hecho de tener alta, que pueden llegar a almacenar calor sin transmitir temperatura, vamos a ver que en los hielos continentales o en el polo norte tenemos cero grados sobre el hielo y por debajo tenemos más temperatura, cuatro grados, cinco grados, seis grados. Y arriba de ese hielo tenemos aproximadamente a veces 20, 30 grados bajo cero. Esas características le permiten al agua que pudiéramos tener bajo el hielo la vida. Y otra de las cosas importantes es la transparencia, la posibilidad de que el agua, al ser transparente, nos llegue a la luz solar y permite todo lo que conocemos como el origen de la vida en el mar. Bueno, en función de esto podemos entonces decir algunas otras características. Por un lado es importante que la Tierra tenga un tamaño adecuado, que la Tierra tenga una distancia adecuada al sol, ni nos quemamos ni estamos enfriados. La Tierra tiene atmósfera, si no la tuviera estaríamos en el orden de 18 grados bajo cero. El efecto invernadero casualmente es el que contiene y hace el promedio de la temperatura a nivel del mar consideramos 20 grados. Quiere decir que hay una amplitud de 38 grados centígrados que lo da la atmósfera. Más que importante, la atmósfera terrestre es adecuada. Tenemos en este momento, en su momento fue evolucionando características, pero hoy tenemos el oxígeno necesario y digamos el nitrógeno que está como inerte en esa composición para poder tener la atmósfera que tenemos. Y fundamentalmente que existe el agua en estado líquido. Mientras que exista el agua en estado líquido, tenemos posibilidades de vida. Y la atmósfera distribuye el calor a través de la circulación. Otro de los fenómenos extremadamente importantes, es una de las consecuencias más importantes del clima. Muy bien. En función de esto, quiero comentar que hay la crisis y el desarrollo humano. ¿Por qué decimos una crisis? Una crisis porque el desarrollo no está humanizado y el 50% de la población del mundo todavía no está en el desarrollo. Por lo tanto, hay un fracaso. Y esto no lo digo yo, sino que lo ha planteado Naciones Unidas en las últimas dos cumbres de la Tierra, ya sea en el río en 1992 y 20 años después. Lo cual muestra que este desarrollo todavía está en crisis. Tenemos cerca de la mitad de la población del mundo en la pobreza. y además de los pobres, tenemos cerca de 1.000 millones de personas que no entran dentro del sistema. Es decir, la sexta parte de la población del mundo no está dentro del sistema económico en el cual todos nos movemos. Entonces, esto es un problema que muestra la crisis que tenemos. Y esta crisis demuestra que el desarrollo humano no es solamente una variable económica. Acá tenemos una economista que ha venido de Zaragoza y que se dedica al ambiente y al cambio climático y siempre lo más difícil que se ha hablado es que es difícil sentar economistas con ambientalistas. No se ponen de acuerdo. Pero el tema fundamental es que el desarrollo desde el punto de vista, si no está humanizado, es más que una simple variable económica. ¿Por qué? Porque significa que las personas sean productivas, creadoras, que satisfagan sus necesidades e intereses logrando riquezas en valores. Por ejemplo, una vida extensa y sana. Si no tenemos un medio ambiente como corresponde, es difícil tener una vida extensa y sana. Los japoneses dicen que dentro de 25 años el promedio va a ser 100 años de vida. Me gustaría ser japonés. Y más que estoy cerca de los límites. Entonces es importante la educación y el conocimiento, un elemento fundamental. El acceso a los recursos para una vida digna. Nosotros en una crisis como estamos en este momento en la Argentina, más de un jubilado está pensando si la vida que tiene va a ser digna o no. La potestad de participar en comunidad y el desarrollo con equidad es uno de los elementos fundamentales. Por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta todas esas cosas. Pero hoy vemos las ciudades a veces de esta forma. Y entonces encontramos una nueva crisis. Una nueva crisis porque el cambio climático es global, nos va a perjudicar a todos y indudablemente que en el concepto del riesgo que tenemos, la amenaza se puede dar con mayor o menor probabilidad en distintos lugares, pero la vulnerabilidad siempre va a caer sobre los más débiles. Ya sean los más pobres, los indigentes, los ancianos, los niños, etc. Bueno, así vemos algunas ciudades sobre el problema y algunas consecuencias directas que tienen cuando llueve. Ayer hubo una lluvia, no sé si es San Antonio, escuché en la provincia de Buenos Aires, donde hay un video que está circulando, donde es así, ¿no? 320 milímetros. Una cosa que yo no recuerdo realmente una problematría de esos niveles. A lo mejor acá hay gente en Costa Rica, 3.500 milímetros anuales, son muy particulares, Córdoba tiene 800 máximo milímetros por año. Entonces, hablar... Bueno, esta es una consecuencia que ocurrió, llovió cerca de 180 milímetros en menos de 6 horas sobre el río Salado de la provincia de Santa Fe, estaban construyendo la autopista, hizo de dique de contención, otro error terrible, y se inundó la ciudad. Y miren cómo está. Bueno, y otra de las consecuencias importantes frente a los fenómenos de cambio climático son los incendios forestales. Acá hay distintas imágenes para que... Bueno, esta imagen que les voy a mostrar es simplemente para que la veamos. El efecto invernadero, la radiación solar, como atravesa la atmósfera, y que, bueno, hay muchos gases que absorben calor y otros que lo liberan con facilidad. La atmósfera tiene ventanas y a veces es como si en la casa la abriéramos y se libera esa energía. Pero desgraciadamente, cuando esto está exagerado realmente y los gases de invernadero son más, cada vez aumenta más la temperatura y produce una modificación en el efecto invernadero. Cada planeta tiene un efecto invernadero particular de acuerdo a su atmósfera. Y a medida que nosotros vamos cambiando las características de nuestra atmósfera por el incremento de gases de efecto invernadero, diéselo de carbono, metano, en fin, flúor de carbono, el que sea, tendríamos problemas de que no alcanzarían las ventanitas abiertas. Vamos a decir así. Entonces, en este momento, estamos aumentando la temperatura del planeta. Yo no he traído gráficas y eso, porque todos lo hemos visto, pero que realmente es uno de los problemas más serios que tenemos. Ahora vamos a hablar entonces de qué pasa con el hombre. El hombre, lo primero que hizo fue adaptarse al clima. En cada población, en cada región, etc., etc., uno de los principales problemas o de consecuencia que ha buscado el hombre a su solución ha sido el hábitat. El hábitat ha sido uno de los elementos más importantes. Y acá tenemos un ejemplo de las distintas estructuras, vamos a decir, de la manera en que la arquitectura le permitió encontrar sustentabilidad con respecto al lugar donde le tocaba viajar. Pero existe una interfaz entre clima y sociedad. Por un lado, tenemos el tema del clima, que nos da las temperaturas, las lluvias, las radiaciones solares, etc. El ecosistema donde nosotros vivimos permanentemente, nuestras actividades humanas, y hay algunos elementos extra que son nuestras actividades o nuestras respuestas que podemos dar sobre las actividades humanas. Este tema está demostrado, primero que el clima, que se ve modificado, no lo podemos corregir inmediatamente. Tendríamos que dejar de quemar, por ejemplo, restos fósiles durante 100 años para bajar entre 1 a 2 grados. Cuando los más pesimistas dicen que podemos llegar en los próximos 100 años a 6 grados más de temperatura y los menos, entre 1 y 2 grados. Quiere decir que estamos en un riesgo más que importante. Imagínense, si llega a haber un aumento de 4 o 5 grados en la atmósfera en los próximos 100 años, no vamos a ver un solo hielo continental, ni tampoco el polo norte, ni nada de eso. Entonces, el clima es muy difícil modificarlo. Se modifica solo. Y dentro de nuestro problema más serio es que siempre, así como los antiguos tenían su famoso calendario sobre el clima y decían, en tal época vamos a sembrar tal cosa porque la lluvia viene... Hay un desorden. Y muchos de los ciclos no se cumplen. Esos famosos ciclos que eran normalmente de 40 años, hoy en día están medio desordenados y no se pueden cumplir. Y aparece en este fenómeno de la niña y el niño. Llueve mucho o llueve poco. Y el problema es extremadamente grande porque ustedes vieron, Argentina ha sufrido el año pasado una disminución de casi el 40% de la cosecha gruesa, que es la más importante que tiene el país en la exportación. No exportamos muchos autos, pocos. No exportamos tecnología, exportamos muchos científicos, pero vivimos de la soja, del maíz, del trigo, de la cebada. Por lo tanto, el tema es bastante importante. El equilibrio, la capacidad de recuperación, y lo ha planteado Naciones Unidas, de la sustentabilidad y la sostenibilidad económica, es cuando existe una capacidad de recuperación entre la actividad humana y la manera en que estas actividades agreden al sistema. O sea, a la casa donde todos vivimos, que es nuestro ecosistema. Y tenemos elementos para modificar o controlar estas actividades, que son las actividades sociales y las respuestas políticas. Por lo tanto, el Estado es el principal responsable frente a las situaciones de mantener este tema de las capacidades de recuperación. Y me parece que es hora de que empecemos a tomar rienda fuertemente en el asunto. Hace muy poco, la Universidad Nacional de Córdoba otorgó un título de honor de causa hace tres años al doctor Molina. El doctor Molina, que ha sido un físico químico de la atmósfera mexicano, él luchó muchísimo, estudió, para descubrir cuál era la causa del famoso agujero de ozono. Al descubrir los gases, etc., etc., al comprender que sobre todo el cloro y el flúor en presencia de luz producen las reacciones químicas, él entendió y se dio cuenta de que durante el invierno y estando oscuro el cono que sobrevive la atmósfera arriba de los polos, no había luz. Cuando aparecía la luz, se producía la descomposición y por cada átomo de cloro se consumían cerca de un millón de átomos de moléculas de ozono. En función de eso, él logró su tesis, obtuvo el premio Nobel, pero siguió luchando y logró que hoy en día, prácticamente todos los gases de flúor clorocarbono que se utilizaban para los elementos de refrigeración hayan sido descartados. Y eso es la obra, digamos, de un gran científico que se ha preocupado a que la política entienda el riesgo y que había que encontrar otros mecanismos económicos para sustentar la posibilidad de tener el frío en la heladera. Bueno, este es un concepto importante a tenerlo en cuenta. Y estos efectos de temperaturas elevadas producen alteraciones, sobre todo a nivel de la agricultura. Y probablemente el clima, no solamente vamos a tener problemas de inundaciones, el problema más grave del clima va a ser que si la atmósfera se comporta desordenadamente, va a provocar un desequilibrio en todo lo que es alimentación para la población mundial. Y eso es uno de los elementos que se están corriendo con mayores riesgos. Recientemente, en el INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se ha logrado una semilla donde se mutaron ciertos genes para que el trigo soporte entre 2 y 3 grados más de temperatura frente a la escasez de agua. Fíjense, pero llegará un momento que nos cocinamos. No nos olvidemos que los seres vivos tenemos una capacidad entre 57 y 60 grados de resistencia máxima. Bueno, algunos impactos potenciales del cambio climático, aparte de aumento de temperatura, las precipitaciones, aumento del nivel del mar, y cuando hablamos de precipitaciones, inundaciones o sequías. Y les voy a decir algo interesante. Sabemos mucho de lo que es la lluvia, la cantidad de agua, inundaciones, pero sobre sequía es muy poco lo que está investigado. Estuve buscando información hace poco sobre el tema de antecedentes de sequías en región y prácticamente no he encontrado casi nada. Es decir que tenemos mucha información sobre inundaciones y mucha lluvia, pero sobre sequía muy poco. Es un tema a tenerlo en cuenta. Y bueno, hay impactos en la salud, impactos en la agricultura, en los bosques, en los recursos hídricos, cambio de la disponibilidad de agua, impactos en las áreas costeras, áreas naturales, etc. El problema está dado en todo orden. Y vuelvo a repetir que frente a este riesgo de que se vaya modificando la temperatura de, digamos, del efecto invernadero que nos da la atmósfera, corremos el riesgo de que la amenaza cada vez tenga una probabilidad más hacia la certeza que a otro lado. Entonces ahí tendremos los problemas de vulnerabilidad. Aumento de la radiación. Bueno, esto es un tema que todos lo conocen. No debemos ponerlo menos al sol porque no hace falta que tengamos el excelente filtro que se ha recuperado muchísimo la capa de ozono. Pero de toda forma, las radiaciones no llegan igual porque, bueno, el sol emite tres tipos de radiaciones UV de las cuales dos llegan con facilidad y esas dos que llegan cuando no están filtradas por el ozono son las que son perjudiciales para la salud. Y le muestro algunos impactos de disponibilidad. Esta es una fotografía tomada en 1928 y en el 2004 ya prácticamente teníamos un lago y no se ha recuperado. Acá tenemos una comparación cómo ha ido avanzado año tras año y prácticamente ya no nos queda glaciar. Acá tenemos un ejemplo, viene en Bolivia, creo que hay una persona de Bolivia porque el Chacaltaya es un glaciar muy particular. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de participar en una comisión de los hielos continentales cuando se hizo la división de los hielos entre Chile y Argentina. Íbamos a medir, hacíamos todo el elemento de catástrofe, tuve un contrato de seis meses y estuve allá por la laguna del desierto. Y bueno, vi cualquier, entre arroyo y arroyo, había glaciales que tenían dos kilómetros de distancia. Hermoso. Bueno, volví al Chaltén hace aproximadamente tres años y sacando Perito Moreno, los demás están bastante deteriorados y se han reducido casi en el 50%, con una diferencia de 30 años. Bueno, acá tenemos un ejemplo muy particular sobre el Polo Norte en el año 1979 y en el 2003 cuando se logró que fue la mayor disminución del glaciar con desprendimiento importante y el año pasado tuvimos otro desprendimiento muy, muy grande. Es decir, que estamos, ahí ustedes se dan cuenta, la diferencia y la dimensión del planeta es enorme. Y la atmósfera es difícil porque yo siempre digo que es como una... La doctora dijo en un limitado entre 10.000 y 12.000 kilómetros está todo en la vida y la relación de la atmósfera. Y si la tomáramos como una pelota de fútbol y pudiéramos comprimir la atmósfera llegaría a ser extremadamente... muy chica. Sería como la pintura que tendría una pelota de fútbol si la pudiéramos comprimir. Así que mírense si es sensible y creemos que, bueno, que nos sobra... Hay que pensar en generaciones futuras. Esto ha sido todo acontecimientos que han ocurrido por efectos del cambio climático y que realmente ya nos ponen en una alerta más que seria porque nos está demostrando cuáles son los resultados del aumento de la temperatura del planeta. Hay pérdida, degradaciones severas de suelo, desertificación, bajo escenarios de aumento de nivel del mal, desaparición de manglares, sobre todo en la zona de Guatemala y de Honduras. Bueno. Acá, esto es simplemente un cambio de trayectoria de curvas. Esto me lo dio a este mapa. No está por acá Marcelo Escabuso. Somos muy amigos de toda la vida. Y Marcelo me dice, él ha investigado fuertemente a través de imágenes satelitales la manera en que se mueve el dengue. El famoso, famosa población del mosquito allí. Y dice, bueno, ¿sabías que en el Chaltén que a vos te gusta tanto y que vas por allá, etcétera, etcétera, hay mosquitos? Le digo, ¿mosquitos? Cualquier cantidad, porque el Chaltén está a 500 metros del nivel del mar. Y el monte más alto que tiene, que es el Fitzroy, está a 3.000. Es una zona de baja cordillera, digamos así. Nada que ver con los 7.000 metros que tenemos a la altura de Mendoza. Entonces me dice, no, lo que se ha desplazado enormemente son los centros ciclónicos, antes ciclónicos, y ahora tenemos población de bosquitos allí, en el sur de la Patagonia. Cuando el límite, normalmente, era en el norte de Paraguay. Terminaba el Mato Grosso, empezaba, y nosotros hasta mismo no conocíamos el Ayib en todo lo que es la zona mesopotamia nuestra. Teníamos el otro mosquito, ese negrito que es... Uuuu, este otro, ni ruido hace, peor. Bueno, bueno, esta es la manera en que tendríamos que buscar la manera de mitigar este tema, porque sabemos que el cambio climático va a dar aumento de temperatura, va a aumentar el nivel del mar, cambios de precipitación, sequías, inundaciones, ya lo sabemos, y lo más importante de todo es que debemos disminuir los efectos, los gases de efecto invernadero, recuperar lo más que se pueda del óxono, y precauciones en los aerosoles, etcétera, nuevos que se están usando. Esto le hago un comentario, porque todo el mundo dice, bueno, ya descubrimos un gas, pero para descubrir un gas que hacía mal, creamos otro que no sabemos qué hace. Si tomáramos un vaso de agua, se fue la señora de Aguas Cordobesa, pero si tomáramos un vaso de agua, indudablemente que bacteriológicamente, bromatológicamente, está saneada por la presencia de cloro o de ozono que le pueden dar para sanear el agua o higienizar el agua. Pero les puedo asegurar que hay más de 700 elementos químicos en un vaso de agua, de los cuales el 50% podemos decir que todavía no sabemos nada. No es, esto es lo que ocurre. Entonces, bueno, potablemente, bárbaro, no vamos a tener una reacción con las bacterias del intestino y del estómago, pero no sabemos las consecuencias de los elementos contaminantes. El organismo mundial de Naciones Unidas, la OPS, nos dice permanentemente que tenemos cerca de un millón de compuestos químicos. Y la tabla periódica, si ustedes la ven, en reacciones químicas, saquemos los radioisótopos, en reacciones químicas, no son más de 90 elementos que entran en reacción permanentemente. Tenemos ya un millón de productos químicos y se fabrican cerca de 10.000 por año. Y la Organización Mundial de la Salud no puede investigar más de un millón a nivel de la información científica de todo el mundo. La contaminación está ahí. El no saber qué consecuencias tenemos en los productos que creamos todos los días. Muy bien. Vamos a la próxima. Vamos a dar una respuesta entonces a este tema de la crisis. Frente a este tema que tenemos que afrontar, el cambio climático, el tema es seguridad humana. La seguridad no se refiere solamente a que pase un motochorro y te robe la cartera o un país invada a otro que ya es más difícil a pesar que tenemos un Trump allá que no sabe qué hacer y qué decir. De todas maneras lo más importante es encontrar que la seguridad humana está en la dignidad de la persona. Seguridad en todo concepto. Seguridad en poder estar tranquilo. Por lo tanto esta crisis de desarrollo humano debemos pensar en que si dijimos que era responsable absoluto del Estado exigir al Estado programas de políticas de Estado que den la posibilidad de oportunidades y capacidades a los habitantes a los ciudadanos porque si los ciudadanos tienen posibilidades brindadas por el Estado y el Estado le da la educación que necesita o sea la capacidad para que cuando la oportunidad se brinde la pueda absorber Naciones Unidas dice que es el único elemento para reducir la pobreza y el hambre y no hay otra cosa. No hay otra cosa y le demos vuelta y más lo UNESCO les puedo asegurar que no hay en una sola conferencia que no se hable que solamente con la educación con buenos valores en los arraigos culturales que cada población puede llegar a tener es la única forma que se reduce la pobreza y el hambre. y hay que luchar por eso. En función de esto el desarrollo integral sustentable que todo el mundo habla y que gracias a Dios ha sido una palabra que después de Río más 20 empezó a girar fuertemente el desarrollo integral sustentable depende más que todo de los ciudadanos. Naciones Unidas era en 1970 en Estocolmo hizo la primera cumbre de la Tierra por un mensaje que llamó SOS que más de 3.000 científicos de todo el mundo le presentaron a las Naciones Unidas sobre el problema que íbamos a tener con el incremento de temperatura de la atmósfera. pasó mucho tiempo Río más 20 dijeron bueno los gobiernos centrales no se han ocupado mucho del problema se lo vamos a pedir a los alcaldes y entonces en esa cumbre de Río de Janeiro en distintas comisiones la de la atmósfera fue la comisión número 9 hicieron la famosa Agenda 21 para que los alcaldes hicieran acciones para que los ciudadanos cumplan desgraciadamente 20 años después los objetivos ni de la primera ni de la segunda se hacían reversibles volvíamos a repetir los mismos objetivos entonces dijeron bueno vamos a buscar el término bien sustentable vamos no sostenibilidad solamente sino una sustentabilidad futuro que nos permita lograr que nuevas generaciones tengan la posibilidad de vivir como hemos vivido nosotros entonces la responsabilidad sobre los ciudadanos entonces partimos que el desarrollo integral sustentable ahora no vamos a negar que sin crecimiento económico como requisito debe existir para el desarrollo por lo tanto le vamos a reconocer a la economía como un elemento fundamental que es un requisito pero para poder lograr el desarrollo debemos tener algunas patas algunas son importantísimas como es la inclusión social si no hay inclusión social a través de educación y cultura no hay forma de recuperar una sociedad y esto es un elemento fundamental yo creo que hasta que no entremos en la crisis más aguda y los países que lo han hecho que han terminado en guerras civiles etcétera etcétera ha sido por la manera en que se ha desmanejado el tema cultural y social por un lado y por el otro lado educativo que permite mantener valores la sociedad puede variar muchísimos digamos sus nuevos no valores sino yo diría este bueno no me sale la palabra pero no me sale paradigmas podemos encontrar nuevos paradigmas pero debemos conservar las bases necesarias como para que esto es igual que el tema de las religiones si ustedes se ponen a analizar una religión judía protestante católica monoteísta lo que sea tienen arraigos culturales totalmente distintos de costumbre de alimentación etcétera pero todas convergen en el mismo concepto buscar la fe y buscar la esperanza entonces nosotros tenemos que encontrar que la inclusión más o menos sea lo mismo partimos de una base y tenemos que encontrar el mismo objetivo inclusión social como un elemento fundamental el segundo elemento es buscar un ambiente sano es decir debemos proteger a la naturaleza en todo su medio dado que el hombre prácticamente sería el único de los seres vivos que no respeta el equilibrio que la naturaleza por sus características lo tiene y el hombre no lo respeta el tercero es buscar calidad institucional es decir que los gobiernos nos den la posibilidad de encontrar políticas públicas que nos den lugar a solucionar estos problemas y por último una responsabilidad una cultura cívica debemos ser responsables debemos aprender a ser responsables nuestro voto vale mucho pero más vale cuando se logra hacer el sí y el no en función de eso podemos llegar al desarrollo a escala regional y para esto Naciones Unidas ha dicho que lo más importante que podemos tener es el municipalismo porque está más cerca de la gente y puede lograr que la gente entienda las políticas regionales que se pueden dar y para eso buscar la regionalización no en la competitividad sino en la cooperación para que en las regiones encontremos soluciones a nuestros problemas en función de esto tendríamos entonces un desarrollo integral sustentable y ya para terminar entonces esta crisis la podemos lograr buscando diálogo político permanentemente servicios de asesoramiento para eso tenemos las universidades y los institutos de investigación de todo el mundo administración de fondos como corresponde áreas de gobernabilidad democrática es la única forma de avanzar erradicar la pobreza como una primera elemento fundamental y buscar la manera de darle sustentabilidad al medio ambiente donde vivimos o sea a nuestra casa y estos elementos claves del desarrollo sustentable que siempre se ha hablado económico social medio ambiente debemos tener ahora que dentro de lo económico debemos tener crecimiento eficiencia y estabilidad porque si no existe esto y en este momento ustedes ven que eso no existe hablamos mucho del económico pero estornuda Estados Unidos y se resfrían un montón de países por otro lado el medio ambiente tenemos que pensar ya en la resiliencia en recursos naturales y el problema de la contaminación ya como problemas fundamentales a tenerlo en cuenta y después el empobrecimiento la inclusión la consulta la gobernanza desde el punto de vista social es grave porque a medida que van pasando los problemas y se van agudizando la sociedad se va dañando y enfermando desgraciadamente es así en función de esto la gestión de los recursos debemos buscar la forma de sumarlos y les paso estas fotos nada más para recordar los elementos que Naciones Unidas nos ha pedido final de la pobreza hambre cero salud y bienestar nuestra cátedra tiene ese signo porque es de bienestar y salud educación y calidad igualdad de género agua limpia y saneamiento que esta mañana el rector la nombró energía asequiable y no contaminante estamos mejorando en la Argentina estamos mejorando yo me llevé una gran sorpresa hace muy poco hice un estudio de impacto ambiental sobre Catamarca para una usina de 100.000 volt megavatios con una radiación medida de 6,3 mientras que Antofagasta al lado de Chile tiene 6,2 Antofagasta en toda la zona del desierto de Antofagasta tiene cerca de 40 usinas termosolares y nosotros íbamos a hacer la primera y ya ahora en la Rioja estamos por poner otra más pero realmente sorprendente que habíamos dejado de lado totalmente este tema de las energías alternativas teniendo posibilidades realmente hermosas ¿no? Bueno acá en Córdoba no tendríamos muchas facilidades pero para lo mejor termoeléctrica podría ser termo solar podría ser trabajo decente crecimiento económico industria innovación infraestructura reducción de las desigualdades ciudades y comunidades sostenibles producción consumo responsable acción por el clima lo que estamos tratando vida submarina muy importante una de las características del agua es que es transparente y permite la vida a profundidad vida de ecosistemas terrestres otro tema la característica del agua hace que los ecosistemas tengan mayor posibilidad en el agua que en la tierra porque la manera en que se transmite el calor en el agua es menor cuando vamos a una piscina y vemos que en la superficie está caliente y más abajo está fría nos demuestra que es más fácil en cambio acá cuando hace mucho calor en cualquier lugar que nos pongamos el calor es el constante paz justicia en instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos así que yo les agradezco mucho y ese es mi consejo aplausos